Hey amigos, a veces me preguntan cómo hago mis doblajes o cómo edito mis gameplays, pues todo esto es gracias a Filmora9 Un sencillo editor de video con las más útiles e intuitivas herramientas para editar tus videos así Además con Filmstock tienes un sinfín de efectos para hacer que tus videos se vean profesionales aunque no sepas editar del todo Ahí mismo tienes efectos, videos y el sueño de todo youtuber Audios y música sin copyrights Una de mis funciones favoritas es la pantalla verde porque puedes poner cosas como estas Pero esas no son todas sus funciones, también puedes grabar tu voz en off para hacer unos sensuales doblajes como el tío Maxups No te preocupes si tu micrófono no es de muy buena calidad, con un solo clic puedes eliminar ese molesto ruido blanco de tus grabaciones para poder tener un audio como el de Vegeta Hey, ¿me vas a todos? Además Filmora es completamente gratis Y si tengo que recomendar un editor sin duda es Filmora, así que ¿qué esperas? El link está abajo en la descripción Hola Frederick, ¿qué haces? Hola querido hermano, estaba estudiando para mi examen de matemáticas mañana Eso es fantabuloso Frederick Braxton hermano, ¿tú no deberías estar estudiando también para el examen? Bueno, verás Frederick, dado mi nivel alto de apatía y el estrés por saber que nunca seré bueno en matemáticas, me he rendido a intentar que me vaya bien en este examen Así que, ¿qué vas a hacer entonces? Eh, simplemente me iré a ver YouTube La escuela apesta, en especial matemáticas ¿Cuándo usaré geometría barra trigonometría barra cálculo en el mundo real? Creo que solo dices eso porque eres malo en geometría barra trigonometría barra cálculo ¿Por qué todo suena en las matemáticas? Matemáticas es fácil ¿Cuántos reportes has tenido que escribir de matemáticas? Exacto He elevado a la ipi más uno Lo cual es cero Lo único que cambiaré de la clase de matemáticas es que creo que es tonto tener que escribir el desarrollo ¿Sabes lo difícil que es copiar cuando tienes que escribir el desarrollo? Querida matemática, resuelve tus propios problemas, tuiteó MatPat Odio matemáticas, respondió ProteitoGamer Oye, eso no es muy amable de tu parte, Protei Lo único que hice fue citar a MatPat Tal vez lo que de verdad odias es la ortografía O quizás solo odias a MatPat Bueno, dos podemos jugar a esto ¿Cuándo han necesitado saber acerca de temas y simbolismo y cómo matar a un ruiseñor cuando entra en el mundo real? ¡Exacto! ¡Nunca! No necesitas saber nada para estar en el mundo real Ok, pienso que todos estamos de acuerdo de que mucho de lo que enseñan en la escuela no es tan importante Y definitivamente hay cosas más importantes que deberían enseñarte en la escuela Como los impuestos o escoger un buen presidente Pero yo no escribo los programas educativos así que no sé por qué hablo de ello Dejando de lado lo mal que está diseñado el sistema educativo Ustedes niños deberían ir siempre a la escuela ¿No es así, Dave? Fui un buen estudiante en la primaria sin contar la secundaria Y miren en qué me convertí No uso nada de lo que aprendí en el colegio casi todos los días Sí, tal vez nunca necesitarás saber tanto acerca de las obras de Shakespeare Pero, oye, ahora sabes cómo leer libros viejos y complicados Y no puede que nunca necesites saber el área debajo de una curva Pero ahora puedes decir que sabes hacerlo ¿Y no es eso de lo que se trata la vida? Y ahora terminando con esa introducción Les contaré algunas de mis historias de la escuela ¿Cómo que Jaden ya hizo un video sobre eso? ¿Le puso historias de la escuela? ¡Ya le robé una idea hace dos videos! Ok, solo yo pensaré en algo Ahora terminando con esa introducción Les voy a contar algunas de mis... Anécdotas académicas Entonces, como ya saben los chicos, pueden orinar de pie ¡Es asombroso! Damas, si nunca han orinado de pie, ustedes se lo pierden Pero hay algunas reglas a seguir teniendo este superpoder Como no vayas al urinario junto a otro chico a menos que sea absolutamente necesario O si los urinarios no tienen separador Entonces todos están de acuerdo en mantener sus ojos y mentes al frente Y todas estas reglas se nos enseñan desde muy corta edad Así que desde que estábamos en kinder éramos unos profesionales al orinar Excepto por algunos al momento de dormir Pero ¡Eso no importa! Así que en este punto en la vida todos debíamos saber qué es lo que estábamos haciendo Pero había este chico que supongo que nadie le enseñó cómo orinar Este niño, no diré su raza porque no importa Pero cuando iba al baño, él bajaba su ropa interior y sus pantalones hasta el suelo Algunas de las chicas viendo esto dirán algo como Espera, ¿no es así como los chicos orinan? Chicas, van a tener que confiar en mí Pero esa es la forma más incorrecta en la que alguien puede orinar La primera vez que veía a este niño haciendo esto fue cuando estaba justo en el orinal de al lado ¡Orina rápida! Mientras estos dos niños estaban orinando, un tercero entró y vio a este niño y su... Culete Y solo hizo... ¡Uuuuh! Y se fue del baño Ojalá hubiera podido hacer lo mismo ¿Cómo le dices a alguien? Oye hermano, cuando orinas así... Todos te pueden ver el trasero Así que... A ver, déjame mostrarte cómo se hace No sé lo que le pasó a este chico, pero creo que hubiera estado de acuerdo conmigo con que las matemáticas son fáciles Era asiático Cuando era pequeño tenía un sentido del humor bastante extraño Y en quinto grado estaba esa chica que conocía desde hace bastante tiempo No éramos extraños ni nada Y un día le dije... Tienes dos grandes granos azules ahí... Y apunté hacia sus ojos Estaba hablando de sus ojos Llamé a sus ojos granos ¿Entiendes? Ella me abofeteó Probablemente porque el chiste era horrible Y esa fue la primera vez que me cacheteaba a alguien que no era de mi familia Y sí, fue Priscila, la chica que se sentó a mi lado en el video del bote de cartón Ella dice que me abofeteó por accidente Y que ella solo quería abofetearme de mentira para asustarme Pero lo que yo creo es que era consciente sobre sus ojos granosos azules Una vez mi profesora de sexto grado que tenía la misma altura que todos nosotros Lanzó una engrapadora a través del salón porque no parábamos de hablar Aquí una anécdota acerca de mi primera vez en detención Y no fue tan agradable Estaba en séptimo grado y estábamos en el laboratorio de informática Y el niño que estaba sentado a mi lado, su raza no importa, así que no la diré Asiático Cambiaba el fondo de pantalla por gato si me lo mostraba Y para ser justos, pensé que lo que hacía era increíble Después le pregunté ¿Puedes cambiar el fondo por Chuck Norris? Esto demuestra la época en la que esta historia toma lugar Él me mostró lo que hizo Yo me reí y la profesora dijo ¿Quién está cambiando el fondo de pantalla? Ella podía ver la pantalla de todos desde su computadora Así que el chico dijo James y yo fuimos Viejo, no me metas contigo en esto Tú eres el que cambiaba el fondo de pantalla O sea, yo estaba un poco involucrado Pero no me metas contigo en esto Y terminé en detención Salvo que mi escuela no la llamaba detención Lo llamaban CARE Estoy bastante seguro de que era un acrónimo para algo Y si no era un acrónimo, qué extraña forma de llamar a la detención Así que digamos que significa algo como Kids are really extra Y todo el tiempo que estuve en detención me tuve diciendo a mí mismo No llores, no llores, no llores Si te ven llorando probablemente te manden a China Y esa fue la única vez que estuve en detención Excepto que no se llamaba detención Así que todavía tengo un récord perfecto Bueno, les voy a contar la última anécdota Esta pasó cuando estaba en un cebo grado Yo estaba en la clase de historia Y estaba ahí desde primera hora Lo que significa que estaba ahí desde antes de que la clase empezara Y estaba muy cansado para aprender sobre los presidentes Entonces yo estaba en clase cuando de repente estornudé bastante fuerte Y no fue un estornudo común Fue como uno de esos en los que realmente te tienes que limpiar Y luego de estornudar, un chico al lado mío dijo Hey, profe, ¿podemos conseguir algunos pañuelos? Tenemos una nariz con sangre aquí Por lo que pensé Oh, rayos, ¿estás sangrando? Ese estornudo fue bastante violento y me hurgué la nariz un poco antes Así que el profesor miró justo a mi dirección y dijo Oh, sí, solo ve al baño Por lo que me paré y caminé hacia la puerta Me toqué la cara y me di cuenta de algo Espera un momento No me está sangrando la nariz Así que me di la vuelta Y había un chico caminando detrás de mí al que sí le estaba sangrando la nariz No voy a decir la raza del chico porque no importa ¿Canadiense? Era una situación bastante incómoda Por lo que me pegué en la nariz para que me saliera sangre de verdad Nah, se lo bromeo Solo dije en alto Yo también tengo que ir al baño Y me fui En realidad no tenía ganas de ir al baño Pero tampoco tenía una mejor excusa Por lo que esperé afuera incómodamente por un tiempo Aunque saqué una A en esa clase Por si se lo preguntaban Sigo sin usar nada de lo que aprendí en esa clase Mmm, before I begin this end card I just want to say that I got some brand new shirts and sweatshirts up in the merch store Just in time for Thanksgiving Mmm, look how snazzy those shirts look Don't you just want to buy them? Oh, and also this Harry the Moth shirt comes with a Harry the Moth pin I'm thinking about releasing some more pins in the future So, just keep out on the lookout for them I want to explain a joke in the video because it was very funny and you won't get it unless you know the context Remember that part when I said write Dave and it cuts to me and some guy in the sound booth? Well that dear viewer was another youtuber named boy in a band who is probably most famous for being iDubbbz's ghostwriter But he also made a pretty popular video called don't stay in school So as I said and that's why you should always stay in school kids It cuts to me and Dave being like write Dave and it's funny cuz you made the don't stay in school It's actually a pretty good video. I agree with a lot of the points in that video But as I said in my video, I don't make the curriculum So I don't care Thank you Rushlight Invader for helping color the pictures He's going to hopefully be doing that forever now. I'm really tired and wear your seatbelt You You You